Música Hola chicos y chicas, bienvenidos a Mario Karocho Y aquí estamos en una de las carreras nocturnas con nuestro grupo de amigos Y estamos con Lawrence Hola Joey Adiós Germán Hola Doctor No Buenas Aster Buenas, que tal Y también tenemos a un, no se si está, bueno tenemos también a Turing y a Kezka que no pueden hablar Y tenemos a un espectador, vale, que nos va a animar, va a animar o desanimar Vale, quiere saludar Hola Así que venga, vamos a darle, vamos a hacer por grupos, vale, o sea, importante, vigilar los flores Hay rojo y azul, no hay verde, o sea, el verde no va contra todos El Barbie es amarillo, hay que ir a por él Yo soy amarillo Yo soy negro Vamos a ir por equipo Voy a quitar la CPU Y tanto Para que no tengamos a nadie Vale, vamos a quitar la CPU Y vamos a ver que tal sale Ahora sabremos los colores Vale, sabremos los colores Según Según los colores que tengamos Pues Sabremos si tenemos el enemigo en casa o no ¿Aleatorio? Sí, aleatorio Hay que hacer mucho Aleatorio Bueno, Turing no lo sabe Ya sabemos Turing expulsado del grupo Si es que es normal No se tiene el Sky Y toca Y toca el de él, ¿sabes? A ver, ¿quién vamos? Pues tenemos a... ¿Rones juntos? Con Germán Y Marvilla Bueno, yo tengo el enemigo en casa, ya lo viste, tengo a Germán en casa Y nada, venga chicos, equipo, vamos a hacer piña Vamos a hacer piña A ver, vamos a ver Yo soy rock Estamos con un par de collejas aquí O sea, el doctor se ha colado ahí en medio El doctor se ha colado ahí en medio A ver Vamos, Joey, tira para adelante Cuidado, no... Cuidado, que tengo una moneda y sé con usarla Me caí Me caí Estaba intentando cuidado con el plátano ese Pero, a ver, a ver, vamos a ver Uno de mi equipo ya me ha pegado Pero, vamos a ver Eso ha sido el brother Ha sido el brother, fijaos El brother pequeño No, el... ¿Cómo que el brother pequeño? Si el brother pequeño estaba adelante No mientas No mientas O sea... El brother pequeño, dice Vamos adelante, vamos adelante, vamos adelante ¿Quién va adelante a todas estas? Creo que... Yo antes de caerme Yo iba primero antes de caerme Pero me caí ¡Ah, el brother! La moto se abre demasiado las curvas, tío Me caí He cambiado de moto y esta se abre demasiado ¡Tipo! Me caí ¡Venga, me volvéis a dar! Pero, vamos a ver Mira, es una planta, es una planta, eh Vale, yo estoy... Me están poniendo frío en finota Dos rojas El turismo me ha fulminado ¡Ahí está! ¡Hola, madrid! ¡Maldito sea! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El turismo me ha fulminado O sea... Me ha metido dos rojas seguidas Está parado Prácticamente ¿Quién va primero? No sé, pero va... Va enredado Por eso Si no está rojo, tira Si no está rojo, tira O sea, si el rojo no avisa Tu tira que va... ¡Mierda, me caigo! Dios, eh Con la virgen santa madre No, no, no Para el siguiente Para el siguiente me cambio de moto Que está... ¡Eh, no, no, no! Lo siento, tío Ya, lo vi, lo vi A ver... Hostia, hay un boomerang por ahí Bueno, bueno, a ver Muy mal No sé si nos ha salvado alguien rojo Muy mal los rojos, eh ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Encima Encima se quedó el tercero de vosotros La mierdecilla Es que me has... Iba primero cuando me tiraste, brother O sea, Joey Encima yo te he tirado Encima yo te he tirado Eso ha sido Joey No, fue... Todo es culpa de Joey Me caí porque me intenté esquivar el plátano que llevabas Fui o por si acaso lo ponías Intenté esquivarlo y me caí Pero no pasa nada, chicos Tenemos... Nos sacan un poquito de ventaja ¿Vale? Además es Kezka el que ha ganado la carrera Es inconstante Kezka es inconstante No puede ser, no puede ser Mumu, por Dios Hemos mucho aleatorio Renace tu salud Hemos dicho... Uy, uy... El barco, el barco volando Uy, casi toca Hay que remontar Nos tienen ahí una buena... Tiene que ganar el equipo de Mario El de Bowser no puede ganar Vale... ¿Qué me dijiste ayer tú sobre eso, Germán? ¿Qué? Que el de Mario tiene que ganar Sí, sí ¿Gana o vamos a... vamos? ¿Dónde hay un Mario? Si yo me acuerdo de algo de un Bowser lo tenía que ganar, no sé ¿Qué pasa, Joe? A ver... A ver... Vale, voy junto detrás tuya Cuidado con ese plátano, ¿eh, Barbie? Yo sí No, no, no No lleva plátano, no lleva nada No tengo bocina, esto es un peligro Yo no llevo a Stella, yo llevo a Bowser Ah, vale, que no sé Yo voy detrás tuyo, Barbie A ver, vamos a... con cuidado Vamos equipo, tenemos que remontar Tenemos que remontar equipo A ver, ¿cómo? Cago en la mar serena ¿Quién va detrás de mí? Yo ¿Y el tercero, quién va? Doctor, no Vale, ese no es bueno O sea, ese no lo creemos Yo te protejo, ¿eh? Yo te hago de guardar La espalda, tranquilo Eh, Harker, ¿estás ahí? Sí, sí, sí Ah, vale, vale Lo digo porque igual lo he llamado Y no... no sé, sí, sí Ese no es bueno, ¿eh? Cuidado con el Harker Que no es... es un color raro ¡Qué bueno, oye! ¡Tuyo! Es un color raro Es un color raro Vamos, brother Voy detrás tuyo, ¿eh? Voy cubriéndote O sea, que me has adelantado ahí en la... Me he cogido la curva A ver... Lo que pasa es que estamos con esto de protegerse Eso es lo malo Sí, porque no puedo acercarme mucho a ti Joder, joder Ah, ya, último Lo he tirado por si acaso, me arriesgo No, en teoría sí tendrían que darme a mí O sea... Me tendrían que dar a mí Cuidado, cuidado Espera, que meto... Me voy a meter en el... En este ¡Una roja! Sí, lo he protegido, lo he protegido Vale, vale Ese es el doctor no, ¿eh? Ese es el doctor no O sea... Que va calladito Va calladito Y está ahí esperando al acecho Al acecho, al acecho Como un lobo más de su presa Lobo más de su presa Qué cabrón Y... Hostia, el Jowy está muy callado ¿Dónde está el Jowy? Séptimo Jowy Para atrás con mala leche Ahora me caigo... ¡Uy! ¡Casi me caigo! Vamos, vamos, vamos Lo hemos hecho de muerte Sí, hemos remontado, hemos remontado Ahora sí Ahí, ahí, ahí Bueno, bueno No puede ser... A ver... ¡Ay! Hostia, no... No, vamos a ver Lo hemos hecho de muerte Los últimos están bien ¿Los últimos están bien, oyeron? Germán va a sentado... Bueno, pues nos sacan... Nos sacan puntos, o sea... O sea... Nos sacan... No es culpa de Jowy Que me ha atacado, ¿eh? El prima... El séptimo me ha tirado algo Me ha mandado para atrás ¿El qué? Este equipo está roto No, no, no puede ser Nosotros ahí currándonoslo Ahí en el primer puesto Haciendo estrategia y todo Y estos dos, ¿eh? ¿Pues no habéis tirado la primera partida? Pues puta madre La primera partida Por circunstancias de la vida Por circunstancias de la vida No pudo ser No pude ser Pero eran por circunstancias de la vida Mira A mí, debo decir Que por esquivar Si tocando todo me caí La Zocen de Arcoirio En una partida Muy bueno Sí, sí, sí La Zocen de Arcoirio En una partida Qué bueno Bueno, chicos Pues atentos, ¿eh? Podemos... Ahora es vuestra oportunidad He practicado la ataca He practicado Venga A ver Vamos a... Cuidado No cojo nada El doctor no se escapa ¡No! ¡No! He cogido el rebufo del doctor ¡No, no, no! ¡Me cago la roja! No, tío En mitad de la curva Aquí es lo que... Me cago en la... Yo me voy a bajar ahí de primero ¿Qué han de otorno ahí toque chau? Va de otorno primero Yo iba con él Le cogí el rebufo Y... En mitad de la curva Adivina qué pasó O sea... Es peligroso coger un rebufo En mitad de una curva, ¿sabes? A ver... Mmm... Me hacen estas curvas, ¿sabes? Sí A ver... Mmm... ¡Eva! Que te la come, ¿eh? ¡Me voy para afuera en la gajo! ¡Adiós! Vamos Germán Que vamos a la acecha Por el doctor no, ¿vale? Sí, lo estoy acosando Con contrarrojas y todo Yo voy cuarto, ¿eh? Voy cuarto Vale, vale, vale Doc Eh... Eh... Doc, siente la presión Tú sabes que... Germán está detrás de ti No es complicado Pero... Acabo de adelantar a Germán O sea, tú lo sabes, ¿no? O sea... Y estoy ahora muy cerca La moto esta sabe demasiado las curvas, tío O sea... O sea... Vale, yo vuelvo a quinto También, vamos bien Vamos a... Vamos a quitarnos de... De la mierda esa Que tengo ahí Vale, tres setas Vale, si me sale bien Hago el doble atajo Y si... A ver... Y ahí... Bueno, vamos a ver Vamos a ver... Sí, señor... Vale, doble atajo Bueno, chicos Me he puesto... Me he puesto primero, ¿vale? Eh... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que aguantar Me guardo otro turbo Porque si no Nos chocaremos Germán Y nos iremos para abajo Hay que aguantar A ver... Y cuidado que llevo tres colchadas verdes Sí, sí, ya me he frenado Me he frenado Vamos allá... ¿Cómo vais los demás, Joey? ¿Cómo vas? Ay, ay, ay Detrás mí Si esta moto se abre Se abre demasiado Vale, vamos Vamos primero Segundo, tercero y cuarto Y hace un metro Se me ha cerrado El camino Bueno, da igual A ver... Mmm... Yo voy detrás tuyo, eh, Germán Ya, 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 ya te veo Doc, Doc, tú que has... Me he caído Me he caído Y he pasado al cuarto, chicos La victoria es vuestra, ¿eh? Ah... Bueno... Joder, cómo se abren las curvas En la puta moto, tío Qué asco Uy, yo casi me caigo Por estar celebrando la caída de Doc Y llevo guardando el turbo rato Y casi me caigo, Doc No activo el turbo Porque aún me meterá la concha No estaba celebrando nada No lo activo, eh Simple... Ahora sí Me he ido para un lado, tío Pero... Pero... He sido bueno, Germán Digo, si activo el turbo Aún me mete las conchas Bueno, pues... No... Oh... Si activas el turbo Te tiro la concha en la cara Por eso, yo prefiero, digo Prefiero adelantarlo ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué orden ha hecho todo, no? Todo lo rojo El equipo azul El equipo azul Está hundido Está hundido Ahí el equipo azul, eh Pero todavía no está nada dicho, eh Pueden aquí ahora meternos una buena paliza O sea... A ver, vamos a ver cómo vamos Bueno, hemos remontado Hemos remontado Pero todavía nos saca bastante Así que todo se decidirá Todo lo que hemos hecho hasta ahora No vale No vale No vale, da igual Pues se ha metido otro Bueno... ¿Eh? ¿Qué tal? Pero en teoría no puede Un mexicano Ah, bueno, sí Quien... Bueno, pues saberemos ahora Ahora que pida para un grupo Eh... Lo que haremos es Restaremos los puntos que él haga Le restaremos al total ¿Vale? No, no vale No vale Sí, o sea... No, para saberlo Para que no... Así, no, de esa forma De esa forma No sepa a qué equipo irá Ese gantrabo Sí que parece que había con el equipo azul Lo restaremos al total Excepto si es del equipo rojo Si es excepto del equipo rojo Sí, mira Es del equipo rojo Así que no se va a restar No, lo que haremos es Estaremos en los puntos que él haga Lo restaremos, ¿de acuerdo? O sea... Para que quede... Más o menos para que sea igualado ¿Vale? Y... Yo me pregunto ¿Se habrán tirado lo que es por equipo? Eh... No lo sé Eso es lo peligroso Eso es lo peligroso Porque nos puede beneficiar O sea, los azules da igual Porque es el equipo contrario O sea... Pero con los rojos No lo sé O sea que veremos Dios, como se ha hecho A ver las curvas de la fruta moto Tío Y... Bueno, ya empezamos A ver... A ver... Ay... No voy a... Eh... Tratar... Mmm... A ver... Vamos a intentarlo A ver... ¿Cómo vais, chicos? Yo voy segundo Pero el doctor no ha pegado Eso es peligroso Y además otra vez El doctor no ha pegado Y por ti Y... Fijaos... No hice la... Cuidado, brother Yo tengo la... 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 La bocina Y... La usaba con doctor no, ¿vale? Ha pasado al lado mío De hecho estaba... Estaba intentando frenar un poquito Para que me pasara Ay... Una roja Voy... Va solo, brother, ¿eh? Que me ha metido una roja Y me he quedado... Que va segundo Voy segundo Vale, vale, yo Vale, yo voy Vale, perfecto Voy a intentar pasar a Turin y a doctor Que los tengo aquí del lado A ver... Yo voy primero con ventaja de momento Vale Ay... Me cago en Aster Bueno, Aster se ha colado ahí En la fiesta Bueno, eso... No pasa nada A ver... Mmm... ¡Hala! Me he salido ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, qué mal, qué mal! ¡Hala, qué mal! A ver si puedo intentar... ¡Hula, me he pegado contra el árbol! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿No te veo? ¡No! Sí, me pegué contra el árbol ¡Puto! Tranquilo, ahí somos dos Vamos también Dios, cómo se abren las putas curvas ¡Qué asco de moto! A ver si puedo remontar como sea ¡Oh, no! Me he pegado de al lado la concha ¡No! ¡Me he pegado la concha! ¡No! Estoy protegido y me he pegado por al lado A ver... Y... Te está adelantando, doctor, ¿eh? Te está dando de doctor Lo tienes ahí al lado Lo tengo pegadito Noto su aliento Mira cómo se calla, mira cómo se calla ¡Guay, me sale moneda! ¡Mira cómo se calla! Está concentrado, está concentrado Bueno, la cosa es vuestra, ¿eh? Porque yo estoy al lado de vosotros Pues no os alcanzo No os alcanzo Ni de coña Os alcanzaré Oye, dice Roger Que GG Que se le colgó la partida Vale ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Queda cuarto Yo creo que Vamos a ver Ah, sí, 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 sí El último no cuenta Ha hecho un punto Además, dos veintinueves Hemos hecho, ¿eh? O sea A ver Y el otro Mira Tienes que descontarle un puntito Vamos a descontarle un puntito Vamos a descontarle un puntito A ver Ahora cobremos el resultado Y sería Noventa y cuatro setenta O sea Aunque descontemos Aunque descontemos Ahí Equipa azul ¿Qué ha pasado? Equipa azul Bueno, chicos, pues Ha comprado machinima Se ha comprado machinima Vale, ya te molabas Bueno, aquí tenemos los resultados 95-70 Aquí no pasa nada En verdad hemos ganado todos Porque nos lo hemos pasado muy bien Y tenemos a Dark Wolf Que se nos ha unido Y ha hecho un puntito Que no está mal O sea Así que Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y adiós de mi parte Adiós Adiós Hasta luego, chicos Adiós